En la ley también establece que se debe de crear un buscador nacional. Se empezó a trabajar por parte del excomisionado Oscar Guerrafort y de la comisión en ese entonces de tecnologías que tenía la fortuna de coordinarla con el equipo que me acompaña desde Zacatecas y se comenzó a preparar el buscador nacional. ¿Cuándo lanzamos el buscador nacional, cinco buscadores temáticos? Fue en agosto del año 2020, donde lanzamos el buscador general y los primeros cinco buscadores temáticos. Aquí esto, yo les decía, es por norma y aquí vemos el artículo que lo mandata, que lo ordena. ¿Cuáles fueron estos cinco primeros buscadores? Fueron sueldos, fueron los contratos, el directorio, los trámites y los servicios. En enero se pusieron en marcha cuatro buscadores más, lo recordarán apenas hace tres meses, que se puso en marcha el de servidores públicos inhabilitados, el de presupuesto asignado, presupuesto ejercido y el padrón de beneficiarios. Y por último, hace algunos meses aproximadamente, el de resoluciones. ¡Gracias! 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 Gracias.